¡Así de maravillosa es América Latina! Desde el extremo norte de los algodones hasta el extremo sur del Cabo de Hornos, Latinoamérica ofrece un sinfín de oportunidades naturales. Y es que las exuberantes selvas tropicales, las majestuosas cadenas montañosas y las vastas vías fluviales cubren el continente para crear ecosistemas y características únicas que garantizan dejar sin aliento a cualquiera. Es por ello que usando fuentes como National Geographic o la WWF te presentamos las 10 maravillas naturales de América Latina. Así que sin más, ¡comencemos! Con una extensión de 5.5 millones de kilómetros cuadrados y cubriendo 7 países diferentes, la poderosa selva amazónica es el hábitat tropical más grande y con mayor biodiversidad de todo el planeta, siendo citado con frecuencia como el pulmón de la Tierra. Y es que con la mayor parte de la selva tropical situada en Brasil, Perú y Colombia, este santuario natural prospera en el flujo del mítico río Amazonas y sus afluentes que comienzan en la cordillera de los Andes de Perú y desembocan a 6.437 kilómetros en el Océano Atlántico en la costa noreste de Brasil. Como reflejo de las condiciones ambientales y la influencia humana pasada, la Amazonía está formada por un mosaico de ecosistemas y tipos de vegetación que incluyen selvas tropicales, bosques estacionales, bosques caducifolios, bosques inundados y sabanas, dando la oportunidad de presenciar lugares tan impactantes como el Parque Nacional de Ana Vilianas en Brasil o las Cataratas de Gota en el Perú. En las remotas y sombrías llanuras del sur del altiplano, a 3.656 metros sobre el nivel del mar, el impresionante lago salado del Salar de Uyuni en Bolivia se extiende como una cegadora sabana blanca con belleza subreal y etérea con grabados de patrones hexagonales que parecen tallados por el hombre. Esta zona es particularmente famosa durante la época de lluvias cuando se cubre con agua superficial como un espejo que refleja fielmente el cielo azul hielo y las nubes, disolviendo el horizonte y quedándose grabado en el alma de todo aquel que se posa sobre él. El Salar de Uyuni, el campo de sal más grande del mundo, abarcando un área de más de 10.500 kilómetros cuadrados, no solo es famoso por estas grandes cantidades de depósitos de sal, sino también por contener la reserva de litio más inmensa del planeta que se encuentra en la salmuera escondida en las profundidades de los salares legendarios de esta maravilla natural. Los humedales, lugares donde la tierra está cubierta por agua, ya sea salada o dulce, cubren más del 6% de la superficie terrestre del planeta. Y en medio de todos ellos, destaca uno en particular, el Gran Pantanal de Latinoamérica. Situado en el corazón de América del Sur, esta llanura es el humedal tropical más grande del mundo gracias a 340.500 kilómetros cuadrados de extensión, cubriendo un área un poco más grande que Inglaterra y extendiéndose por Brasil, Bolivia y Paraguay. Si bien no es tan familiar como el Amazonas en el norte, el Pantanal es uno de los entornos biológicamente más ricos del planeta con más de 4.700 especies de plantas y animales, conteniendo así la mayor concentración de algunas especies de vida silvestre de nuestra región, incluidos el jaguar y el caimán. De octubre a marzo, las inundaciones llenan esta zona como un depósito gigante y se drenan lentamente entre abril y septiembre, proporcionando un hábitat acuático ideal de renovación de nutrientes para millones de personas río abajo. Torres del Paine, una recompensa gloriosa para quienes viajan al extremo sur del continente, es reconocida regularmente como uno de los lugares más hermosos del mundo. Montañas, glaciares, lagos y ríos cubren esta gloria patagónica, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados de todo Chile. Si bien cada rincón del parque podría dejar sin aliento a cualquiera, la cordillera Paine es la pieza central de esta maravilla natural. Los tres picos distintos del pequeño grupo montañoso le dan al parque su nombre, como unas torres gloriosas que parecen estar conectadas al cielo. Torres del Paine, con una superficie de 227.298 hectáreas, se encuentra al norte del puerto Natales y es reconocido como una de las 50 maravillas del mundo y fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Situadas a unos 970 kilómetros de la costa del Pacífico de Ecuador, las Islas Galápagos son uno de los lugares más famosos del mundo por sus especies raras y su naturaleza prácticamente intacta. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de las especies de peces, al menos la mitad de las plantas y casi todos los reptiles, no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. Y es que formada por erupciones de volcanes submarinos y nunca unido a ninguna otra masa terrestre, resulta un misterio como la primera especie de animal llegó al archipiélago, porque en una visita a Galápagos, lo primero que notarás es lo tranquila y audaz que parece la vida silvestre. Los leones marinos, las aves y las lagartijas apenas se inmutan cuando alguien se acerca para tomar una fotografía y es indudable que estando en este lugar caerás rendido o rendida ante el poder de la naturaleza. Actuando como una frontera natural entre Argentina y Brasil, las Cataratas de Iguazú es el sistema de cascadas más grandes del mundo y marca el punto donde el río Iguazú se divide en sus secciones superior e inferior. El nombre de las Cataratas proviene de las palabras guaraní o tupí, con ye que significa agua y uazú que significa grande. Si bien el río atraviesa principalmente Brasil, la mayoría de las 275 cascadas se encuentran del lado argentino, pero se pueden acceder desde cualquier nación con la ruta más común, siendo también desde Puerto Iguazú en Argentina. Cuenta la leyenda que las Cataratas se crearon después de que una antigua deidad cortara el río para condenar a un castigo de caída eterna a Naipi, la mujer con la que se iba a cazar, y a Taroba, su amante. Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno es la principal razón por la que la gente visita la Patagonia. Y es que además de ser una de las atracciones turísticas más destacadas de Argentina, el glaciar es también la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo. Con sus 250 kilómetros cuadrados, esta monumentalidad parece ser más una pequeña ciudad helada que un simple bloque invernal. Debido a su tamaño, es común ver a los turistas atravesando el hielo en expediciones que duran entre 2 y 10 horas, y se conoce que esta proeza natural avanza constantemente por la superficie del lago Argentina a una velocidad de aproximadamente 2 metros por día. De norte a sur, la cordillera de los Andes se extiende casi en su totalidad por Sudamérica y ayuda a definir el paisaje de todo el continente, ofreciendo parajes con características majestuosas. Con su pico de 6.960 metros, la montaña Aconcagua en Argentina marca el punto más alto de toda América y el más elevado fuera de Asia. Asimismo, destaca el volcán Chimborazo en Ecuador, conocido por ser el lugar en toda la superficie de la Tierra que está más lejos del centro de la Tierra. Y es que los Andes son hoy la cadena montañosa continental más larga del mundo, con unos 9.000 kilómetros en total, atravesando Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. A lo largo de su extensión, los Andes se dividen en varias cordilleras, a menudo denominadas oriental y occidental, y separadas por una majestuosa depresión intermedia que pone a nuestro continente en las cumbres de las maravillas mundiales. Enterrada profundamente en el corazón de las selvas del sureste de Venezuela, existe una maravilla natural tan fenomenal que cuesta creerla. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, explota desde la parte superior de una meseta de color rosa a cientos de metros sobre una jungla de color esmeralda y cae dramáticamente en un pozo de agua agitada al fondo. Esta cascada, ubicada dentro del Parque Nacional Canaima, es impresionante por derecho propio, pero lo que la hace aún más especial es que se necesita determinación para llegar, puesto que la montaña, conocida como Aullante Pui, se encuentra enterrada en un lugar sin acceso por carretera. Su nombre no viene dado a lo celestial que parece el lugar, sino por la primera persona que la dio a conocer en el mundo, Jimmy Angel, un piloto estadounidense que estrelló su avión sobre la masa cubierta de arenisca en la década de 1930, entregándole al mundo este lugar que destaca por su misterio y fascinación. Atacama, el desierto no polar más seco del mundo, es conocido por ser el más antiguo de la Tierra y ha experimentado condiciones semiáridas durante aproximadamente los últimos 150 millones de años. Los científicos estiman que el núcleo interno del desierto ha sido hiperárido durante aproximadamente 15 millones de años gracias a una combinación de condiciones geológicas y atmosféricas únicas en el área. El desierto de Atacama se encuentra entre los Andes y la cordillera de la costa de Chile, a tal altura que evita que la humedad llegue desde los océanos Pacífico o Atlántico, recibiendo menos de un milímetro de lluvia por año con algunas partes sin precipitación registrada en la historia. En ese sentido, el paisaje general no es menos austero que su meteorología, siendo una meseta cubierta de coladas de lava y cuencas de sal con un ecosistema extremo que dificulta la supervivencia de pocos animales a excepción de escorpiones rojos, zorros grises, avispas del desierto y mariposas. Y así finalizamos este maravilloso video de Bendito Extranjero en el que hacemos un recorrido por las maravillas naturales de América Latina. Sin duda, 10 son muy pocas porque hay millones en nuestra región. Así que a estas 10, agrega más acá abajo en los comentarios. ¿Cuál es esa maravilla de tu país que no fue nombrada? Déjala acá abajo. ¿O cuál de todas estas para ti es la más espectacular? Comenta eso con respeto como siempre te pido. Y además de comentar, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. ¡Chao!